¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, espero que bien. Pues soy el Dr. Oveja y he vuelto y voy a aprovechar este confinamiento que estamos viviendo para contaros un poquito y terminar de repasar un poquito la primera etapa de la historia. La primera etapa de la historia que sabemos que se llama prehistoria, ¿no? Que empieza, digamos, que es antes de la historia, ¿no? El primer periodo que hay de existencia del hombre que se llama prehistoria. Bien, quiero que sepáis que la prehistoria es el periodo más largo de la historia del hombre y se divide en tres partes. Primero, paleolítico, después neolítico y, por último, la edad de los metales, ¿vale? Voy a empezar por el paleolítico. El paleolítico comienza con la aparición del hombre. ¿Sabéis cuándo apareció el hombre? Pues se cree que aproximadamente el hombre apareció en la Tierra hace cinco millones de años. ¡Cinco millones de años! ¡Madre mía! ¡Eso es un montón! Bueno, pues esa es la primera etapa de la prehistoria, que se llama paleolítico, ¿vale? En aquella época el hombre no sabía plantar, no sabía hacer nada de ganadería, no sabía criar animales, así que lo que hacía el hombre es que vivía en chozas o vivía en cuevas cerca de donde podía haber árboles frutales o de donde podía haber alimento que recoger del suelo y comerse, y también cerca de donde hubiera animales. Pero cuando esos alimentos se terminaban, la caza se acababa, no había más peces en ese río, el hombre tenía que irse a otro sitio. Por eso se decía que eran nómadas. Los nómadas son aquellas tribus, porque en aquella época dirían en tribus, son aquellas tribus que van moviéndose, desplazándose en busca de alimentos y también, pues sí, de alimentos, principalmente tanto de caza como de pesca como de agricultura, ¿vale? En aquella época los hombres ya utilizaban herramientas con piedra tallada, ¿vale? Cogían piedra y la tallaban y podían hacer con eso, pues podían hacer algunas armas, algunas herramientas, y también utilizaban el hueso. El hueso, por ejemplo, utilizaban huesos de animales, los utilizaban para hacer arpones, por ejemplo, y pescar. Entonces, cuando estos hombres iban a cazar, iban a cazar todos, pues lo que hacían era coger un animal, se comían la carne, utilizaban la piel para hacerse ropa o para hacer casas, y utilizaban sus huesos para hacer herramientas. En un principio se comían la carne cruda, pero en el paleolítico el hombre ya descubre el fuego, así que en aquella época empiezan también a cocinar sus... echaban sus verduritas, o sea, salpimentaban la carne y se la comían, ¿no? Empiezan a cocinar un poquito. La vida era muy, muy, muy dura en aquella época, como podéis imaginaros, vivían en cuevas o vivían en una choza, como pudieran hacerse. Entonces, muchos de aquellos hombres morían de frío, o morían de hambre, porque no siempre había caza, o morían heridos por un animal en una caza, ellos iban a lo mejor a cazar a un animal, y este animal se... ¡ah! se volvía contra ellos, y le hacía una herida, claro. Imaginaros que no había médicos, no había antibióticos, y estos hombres, pues, podían acabar muriendo, ¿vale? Vivían en grupos pequeñitos, grupos pequeñitos, que se llamaban, o que se llaman tribus, ¿vale? Y que solían tener un jefe. Ese periodo, que se llama paleolítico, dura un montón de tiempo, ese sí que es el periodo más largo, ¿vale? Y dura hasta que de repente descubren la agricultura. Se supone, se piensa, que el hombre transportaba sus cereales, que se comía, y que de repente algún día se cayó una semilla, y se dio cuenta que de esa semilla que se cayó, nació otra planta. Y pensando, 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 se dio cuenta que si iba tirando semillitas, pues podía hacer plantaciones y tener sus propias plantas, y no tener que ir de un sitio a otro. Cuando el hombre se da cuenta de esto, empieza el segundo gran periodo de la historia, que es el neolítico. El neolítico. La diferencia principal del neolítico y el paleolítico, es que el hombre ya sabe cultivar sus propias plantas, y también que empieza a domesticar animales. ¿Sabéis cuál es el primer animal que se piensa que domesticó el hombre? ¡La oveja! ¡La oveja! ¡La oveja! ¡La oveja! Incluso el perro, que lo sepáis, el perro también fue de los primeros animales domesticados. Bien, estos hombres del neolítico, dejan de vivir ya en cuevas, y empiezan a vivir en pequeñas aldeas. Esas aldeas solían estar muy cerquita de los ríos, ¿para qué? Pues hombre, está claro, para beber agua, para tener el agua cerquita, y también para poder pescar. Hacen sus cercados, para poder meter a los animales dentro, y también empiezan a hacer sus primeras plantaciones. En aquella época, el hombre hacía varias herramientas, con piedras y con huesos también, ¿vale? Lo que pasa es que la piedra ya, en vez de ser tallada, era pulida. La pulían mucho, y eran capaces de hacer algún tipo de herramientas como hoces, como guadañas, para poder cortar y sembrar, y eso es lo principal de esta época. ¡Ah, no! ¡Miento! Dejan de ser nómadas, ya no se van moviendo de un sitio a otro, sino que se quedan en un sitio. Cuando se quedan en un sitio, se dice que son sedentarios, ¿vale? No que tengan mucha sed, sino que son sedentarios. Sedentarios quiere decir que se quedan a vivir en el mismo sitio. Y una cosa chuli, ¿sabéis qué fue lo primero que plantaron? Pues se cree que lo primero que se plantó fue trigo y arroz. ¡Ah! Sí señor, lo primero que plantó el hombre, se piensa que fue como un abrieta al gorro, me ha crecido la cabeza. Lo primero que plantó el hombre fue trigo y arroz, ¿vale? Bien, y de repente, de repente, de repente, de repente, hace 7.000 años, el hombre empieza a extraer minerales de la tierra. Y esos minerales, esos metales, es capaz de trabajarlos hasta conseguir herramientas mucho más fuertes y mucho más útiles que las que hacía con piedra. Pues, esas herramientas dan lugar a lo que se llama la edad de los metales. ¿Por qué edad de los metales? Pues porque el hombre ya empieza a trabajar con metales. Y la edad de los metales está dividida en tres grandes épocas, ¿vale? La primera es, dependiendo del material que utilicen, la primera es la edad del cobre, después la edad del bronce y, por último, la edad del hierro. Y con esos metales que tenían, el hombre empieza a hacerse armas, empieza a hacerse... empieza a volverse muy presumidito el hombre por aquella época, y empieza a hacerse broches, colgantes, pulseritas, collares... muchas cosas que hacía con sus materiales. ¿Qué pasa? Que esas aldeas se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que empiezan a formar ciudades. Y ahí empiezan las primeras ciudades. Esas ciudades solían estar rodeadas de un gran muro. ¿Por qué? Pues porque había otras ciudades que atacaban esas ciudades, ya había guerras en aquella época, empieza a haber guerras, y normalmente, dentro de esas ciudades, suele haber un jefe o un rey, dependiendo, un jefe normalmente, suele haber un jefe que tiene a sus guerreros. Y en aquella época hay una invención súper, súper importante, que hace que el comercio se desarrolle muchísimo. El hombre, en la edad de los metales, descubre o inventa, mejor dicho, la rueda y la vela. ¿Qué pasa? Que si tiene rueda puede transportar materiales a otros sitios, ¿verdad? Y así empezar con el comercio. Y la vela, con la vela podía transportar materiales con barcos, por ríos, para también hacer y desarrollar mucho más el comercio. Y ese es un poquito el resumen de lo que es la prehistoria. Solo una pregunta que seguro que sabéis. ¿Sabéis por qué se acaba la prehistoria? ¿Qué se descubre o qué se inventa que dé lugar al final de la prehistoria? ¡Sí, señor! La escritura, con el rastro de la primera escritura humana, da por finalizada la prehistoria. ¿Sabéis por qué? Pues porque la escritura es una fuente primaria de la historia. Y como es una fuente primaria de la historia, se puede decir que la historia del hombre comienza con los primeros textos escritos. Todo lo que hay de antes son textos, o sea, no son textos, se llama prehistoria porque no hay textos escritos, ¿vale? Bueno, chicos, y esto es un resumen de la prehistoria, que seguro que la conocíais de maravilla, y que espero que os haya gustado mucho. ¡Hala! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!